No hay políticas migratorias racistas. En su más reciente informe, Amnistía Internacional volvió a castigar a República Dominicana acusando al gobierno de violentar los derechos de los inmigrantes haitianos con deportaciones masivas y operativos migratorios bajo perfilamiento racial y discriminatorio. Lo que sí nosotros defendemos, nuestra soberanía. De inmediato la vicepresidenta Raquel Peña respondió a las acusaciones del organismo internacional y aseguró que el gobierno seguirá firme en la defensa de la soberanía nacional. Entonces esos organismos internacionales que pueden decir lo que ellos quieran decir pero que respeten realmente la soberanía nacional y las políticas nuestras que nunca han ido en detrimento de los inmigrantes, no importa de dónde vengan. En tanto que el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, calificó como un acoso permanente y una injerencia el informe de Amnistía y dijo que con estas acusaciones el organismo internacional pretende justificar los beneficios económicos que recibe. Así que Amnistía se equivoca de nuevo en base a mentiras y todo el mundo sabe que Amnistía recibe alimentación de gente que está aquí que tienen que justificar los ingresos que vienen de esos organismos. La República Dominicana se caracteriza por esa unidad de las razas. Busquen el problema racial del otro lado de la isla. Estas declaraciones fueron ofrecidas previo a la celebración de una misa de conmemoración del 50 aniversario del Panteón Nacional donde reposan los restos de personajes ilustres de la historia dominicana. Durante su intervención en el acto religioso, la ministra de Cultura, Milagros Germán, se comprometió a salvaguardar este y otros espacios que forman parte de la memoria histórica de los dominicanos. Labrila Mar, RNN.